¡Vamos! Ayer te abandoné cobardamente No me importa tu pena Me fuiste indiferente Después, no sé por qué Te fui queriendo Con un amor tan grande Que todavía lo entiendo Y que soy un infierno Para sufrir de tristeza y dolor Sufriendo hoy Con un amor tan grande De tristeza y dolor Sufriendo hoy Con la herida mortal De vivir sin tu amor Ayer te abandoné cobardemente Hoy que te quiero tanto Te soy diferente Te soy diferente De vivir sin tu amor De vivir sin tu amor De vivir sin tu amor En mi corazón Que es la vida Que es la vida Que es la vida En mi corazón En mi corazón Con la vida En mi corazón En las cumbres de un verde vestido, tristemente cantaba el miedo. Y decía en sus cantares tan tristes, como daña un amor prisionero. Por lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que la de mío. Porque yo sí que supe quererte, sin pensar en que me olvidaría. Vuelve, vuelve, vien de mi vida, mirá que sombró por tu abandono. Vuelve, vuelve, vien de mi vida, por lo pasado yo me perdonó. Vuelve, vuelve, vien de mi vida. Esperando que vuelvas conmigo, yo vendré cada noche de luna. Vuelve, vuelve, vien de mi vida. Vuelve, vuelve, vien de mi vida. Si la que sufro por tu abandono. Vuelve, vuelve, vien de mi vida. Por lo pasado yo me perdonó. Vuelve, vien de mi vida. Vuelve, vien de mi vida. estar solicitando por ahí que ustedes me hicieron éxito de un compositor talentoso tamaulimpeco Don Raulito Ramírez que es el amo y señor de la composición despedida por mariachi llévale esta carpetera esto se llama una página más no sé si no te vayas lo que voy a ir a noer es inútil ya quieras comenzar otra vez no te vayas yo no te puedo amar yo no sé que tu voz ya no la vuelvo a besar conmigo vacío y lo voy a empezar tengo sed de caricias tengo ganas de amar hoy comienza vida por amar y nada hoy me enseña la vida que me quiera llamar es la historia de siempre un amor que se fue y espero mañana hoy ya lo traer y viento y mis temores quiero vivir en paz quiero encontrar mi suerte no dejarla jamás que todo ese camino que te vaya muy bien no se atura en placeres no me importa con quién y si acaso en la vida no volvemos a ver no malditas tu suerte yo ya haré otro que ver gracias 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 no hay problema gracias gracias